vamos con tres noticias de los que del psg empezamos con dos de leo messi el parís saint germain meció este domingo el olímpic de lyon por la mínima 0-1 se trata del último encuentro que disputarán los parisinos antes del parón de selecciones leo messi marcó el gol de la victoria a los cinco minutos además los tres puntos sirvieron para que el parís saint germain recuperase la primera posición de la ligue 1 ocupada hasta esta jornada por el olímpic de marsella su principal perseguidor que se quedó como segundo clasificado nada más terminar el choque el futbolista publicó un mensaje en redes sociales triunfo importante antes de los partidos de la selección con ello se puede apreciar como el 10 de argentina está 100% comprometido con la causa el argentino pondrá rumbo a la concentración con la albiceleste a principios de la semana el combinado nacional disputará dos compromisos internacionales ante honduras y jamaica en eeuu y es que aquí podéis ver precisamente en instagram la publicación de messi en la que dice triunfo importante antes de los partidos con la selección una serie de imágenes del partido en el que messi fue uno de los grandes protagonistas el parís saint germain consiguió un gran triunfo en su visita al olympic lyon para quedar en soledad en la cima de la ligue 1 mucho se lo debe a lionel messi autor del único gol pero también pudo ser considerado villano si el resultado no era favorable por las chances que falló el argentino fue el delantero que más intentó a lo largo del encuentro en el europama stadium pero también su falta de eficiencia le permitió al rival tener vida hasta el final del partido de hecho convirtió en figura de anthony lópez por todas las veces que lo complicó abrió el juego rápidamente con una gran definición de zurda junto al palo derecho del arquero luego de un pase de neymar precisamente con la asistencia leo y el brasileño quedaron a mano debido a que ambos acumulan cinco mutuamente esta temporada sin embargo luego de haber convertido todo fue cuesta arriba para el ex barcelona generó un sinfín de posibilidades para estirar la diferencia pero entre su falta de puntería y el gran trabajo de lópez lo impidieron messi completó un total de siete remates cinco al arco incluso estuvo muy cerca de romper la larga racha sin goles de tiros libres que lo aquejan sobre el final del partido pero el arquero rechazó el balón sobre el ángulo superior derecho con una tapada excepcional para negar el festejo antes se le había sacado una jugada similar al gol en total el rosarino tocó el balón en 90 oportunidades a lo largo de los 90 minutos dio 64 pases 43 de ellos en campo contrario con una precisión de 92,2 por ciento además recibió dos infracciones en el aspecto defensivo colaboró con cinco recuperaciones ahora con el parón internacional en el que viajará junto a la selección argentina la gira por eeuu para los amistosos frente a honduras y jamaica messi intentará extender su buen presente aunque con una mejor suerte para luego volver al parís saint germain a seguir marcando por tanto gol de leo messi que pudo ser alguno más en el último partido contra el león y ya para acabar vamos a hablar de uno de los jugadores que más interesa en el mercado de fichajes actualmente al parís saint germain el milán quiere convencer a rafael leao para que renueve como sea y es que saben en el club rosonero que causa sensación el chelsea es el principal interesado en sus servicios pero todo parece indicar que no será el único sport media set asegura que el delantero vuelve a estar en la agenda del parís saint germain más bien su nombre nunca se borró de la lista de deseos del equipo parisino cuando en el parque de los príncipes se temían que mbappé pudiera terminar en el real madrid el primer candidato para el puesto fue rafael leao finalmente el crack se quedó pero el parís saint germain siguió intentando su traspaso los 100 millones que pedía la entidad lombarda le hicieron mirar para otro lado de cara al futuro el parís saint germain quiere aún más pólvora arriba asegura sport media set y eso le ha llevado a pensar nuevamente en el portugués la entidad gala estaría pensando ya en hacer una propuesta al hace milán para tratar de convencerle esta vez